¡Hagamos que Nicaragua brille en el mundo! Con tu apoyo en las plataformas digitales lo podemos lograr. ¿Cómo apoyar a Nicaragua en la edición 70 de Miss World? 1. Vota por Shanice en la página web de Miss World, www.missworld.com 2. Dale like a la página oficial de Miss World Nicaragua y reacciona a todo el contenido 3. Descarga la aplicación de Mobstar desde Google Play o App Store Crea tu usuario y busque el perfil verificado de Shanice y dale like a todo su contenido 4. Busca el Head to Head de Shanice en el canal de YouTube de Miss World Dale play, deja tu like y comentario, pero sobre todo dale compartir para seguir sumando reacciones Tu apoyo es fundamental en esta competencia